Eso me hace pensar, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera nacido en esa época y fuera por allá una reina así viviendo y contemplando? Pero no, le toca a uno nacer en otra época y en otras circunstancias. Hola amigos, bienvenidos a mi canal Alexa López Col, gracias por estar aquí conmigo una vez más. Que se cuentan cómo van el día de hoy, espero que la estén pasando lindo, lindo. Hay que meter la actitud a la vida, yo sé que todos los días nos traen cosas nuevas, a veces buenas, a veces malas, pero así es la vida. Nos toca, nos toca continuar hacia adelante, ¿verdad? No hay de otra, así que si nos toca, pues qué mejor que hacerlo con una buena actitud, ¿verdad? El día de hoy traigo un video muy chévere, es acerca del México lindo, México querido, por supuesto. Y es acerca de los secretos que esconde el Palacio Nacional. Uy, ese título ya me deja como intrigada, suena como interesante. Así que empecemos, y miren, yo aquí ando con mi blusita medio como transparentosa. Y es que aquí estamos en calorcito, entonces uno tiene que aprovechar. Así que yo no sé qué tanto puedan ver ustedes, no hay mucho que ver de todas formas. Y los que me siguen en Instagram ya han visto este cuerpecito en bikini. Así que si ustedes todavía no me siguen en Instagram, vayan por allá, chismoseen. No es que haya mucho que mostrar tampoco. Pero, pero como siempre digo yo, con actitud en la vida. Tenemos solamente una vida, esto es un camino muy corto, así que hay que disfrutárselo de la mejor manera. Y a mí me encanta la playa, me encanta el sol, me encanta la arena. Entonces, cuando he tenido la oportunidad de ir a la playa en este verano, ahí les he mostrado un poquito con fotitos. Así que vayan por allá, chismoseen. Amigos, y recuerden quedarse hasta el final, porque hay saluditos. Así que empecemos a ver qué tantos secretos tiene este lugar. Hagámosle, hagámosle. Los secretos que esconde el Palacio Nacional de México que pocos conocen. Bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video de Nopal Times Tops. Mi nombre es Marvilara y hoy te revelaremos la historia secreta del Palacio Nacional. Uno de los monumentos más importantes de nuestro país y que fue construido sobre las ruinas del lujoso Palacio de Moctezuma. Pues Hernán Cortés tenía envidia de los privilegios que tenía el platón y mexica. Y quería saber qué era lo que se sentía vivir en aquella ciudad que parecía salida de un cuento de hadas. La gran Tenochtitlan. Pero, ¿quieres saber los secretos que se esconden detrás de sus muros? Pues quédate atento a este video que aquí te lo diremos. Este video lo elaboramos a petición de ustedes, pues nos dejaron un comentario y fue el más votado. En nuestro pasado video, Los Secretos del Castillo de Chapultepec. Y nos basamos en los libros, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. En las cartas de relación de Hernán Cortés. El libro, Palacio Nacional. La tradición del poder del escritor Alejandro Rosas. Así como el artículo, Nace el Palacio Virreinal. Ubicado en el sitio, Relatos e Historias de México. Así que una vez aclarado lo anterior, punte cómodo a llegar a la botana, que aquí comenzamos. La botana, ustedes ya me explicaron que es como un hernato. Yo aquí solo tengo agujita. Número 1. El Palacio de Moctezuma que despertó la envidia de los españoles. Una vez que los españoles llegaron a la gran Tenochtitlán, no daban crédito a lo que veían sus ojos. Aquella ciudad era más bella que cualquiera que ellos jamás hubieran visto en toda Europa. Moctezuma hospedó a Cortés y a sus hombres principales en uno de los templos más lujosos de la capital mexica. Aquel que había pertenecido a su padre, Aksakayatl. Sexto Tlatuani de Tenochtitlán. El libro, La Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, de Fernández del Castillo, nos relata lo que encontraron. Nos llevaron a aposentar a unas grandes casas donde había aposentos para todos nosotros, que habían sido de su padre el gran Montezuma. Tenía una recámara muy secreta de piezas y joyas de oro, que era como tesoro de lo que había heredado de su padre Aksayaka. Secretamente se abrió la puerta, y cuando fue abierta, Cortés con ciertos capitanes se entraron primero dentro. Y vieron tanto número de joyas de oro y planchas, de juelos muchos, y piedras de chanchihuites, y otras grandes riquezas. Y luego lo supimos entre todos los demás capitanes y soldados, y lo entramos a ver. Pero su ambición creció aún más cuando visitaron el palacio de Montezuma, que era aún mayor en riqueza y lujo, como lo describe el propio Bernal Díaz del Castillo. Tenía Montezuma dos casas llenas de todo género de armas, y muchas de ellas ricas, con oro y pedrería. Donde eran rodelas grandes y chicas, y unas como macanas, y otras a manera de espadas de a dos manos. Engastadas en ellas unas navajas de pedernal, que cortan muy mejor que nuestras espadas. Tampoco Hernán Cortés abacrédito del lujoso palacio que veía en sus ojos, y así lo explica en sus cartas de relación. Tenía dentro de la ciudad sus casas de aposentamiento tales y tan maravillosas, que me parecían casi imposible poder decir la bondad y grandeza de ellas. Y por tanto, no me ponía a expresar cosas de ellas más que en España no hay su semejante. Tenía una casa poco menos buena que esta, donde tenía un muy hermoso jardín, con ciertos miradores que salían sobre él. Y los mármoles y losas de ellos eran de jaspe muy bien obrados. Había en esta casa aposentamiento para aposentar dos muy grandes príncipes con todo su servicio. El cronista López de Gomara en su obra Historia de la Conquista, lo describe como una construcción muy lujosa, hecha con los mejores materiales del imperio, tanto en rocas como en maderas. Aunque sin clavazón, era todo muy bueno. Las paredes de canto, mármol, jaspe, pórfido, piedra negra, con unas vetas coloradas, y como rubí, piedras blancas y otras que se traslucen. Los techos de madera bien labrada, entallada de cedros, palmas, cipreses, pinos y otros árboles. Las cámaras pintadas, esteradas y con muchos paramentos de algodón, de pelo de conejo, de pluma. Tal era la grandeza de aquel palacio que Cortés confiesa en su segunda carta de relación, que a pesar de haber entrado y paseado muchas veces, no pudo recorrerlo todo pues terminó cansado antes de lograrlo. Yo entré más de cuatro veces en una casa del señor principal Moctezuma, sin más fin que el de verla. Y siempre andaba yo tanto que me cansaba, de modo que nunca llegué a verla toda. Número 2. El deseo de Hernán Cortés por poseer el palacio de Moctezuma. Tanta fue la envidia de Cortés de tener todo aquello que Moctezuma disponía, que una vez que fue derrotado el poderoso imperio mexica, lo primero que hizo fue quedarse con el palacio del Tlatoani y sentarse en su trono para sentir lo que Moctezuma sentía cuando ocupaba ese lugar. Sin embargo, los españoles fueron bárbaros en su invasión y causaron graves daños a la ciudad. Las fuerzas de Hernán Cortés pusieron sitio a Tenochtitlán y en su avance destruyeron la mayor parte de la ciudad. Derrotados los Tenochtitlán, Hernán Cortés se apropió de ella, junto con el palacio de Aksakayatl o Casas Viejas de Moctezuma, donde se hospedó durante la primera etapa de la conquista y en enero de 1522 comenzó la reconstrucción de la ciudad de México Tenochtitlán, lo que ahora se conoce como el centro histórico de la ciudad de México. La nueva ciudad construida se hizo habitable a partir de 1524 bajo una nueva traza de corte europeo, la cual incluía una plaza central y casas para los conquistadores indígenas y españoles. Tanta era la envidia de Cortés hacia Moctezuma, que primero tomó el predio del palacio de Aksakayatl, ubicado en el lugar que hoy ocupa la casa matriz del Nacional Monte de Piedad, y ahí estableció su primera residencia en la ciudad, por lo que se le conoció como Casas Viejas de Cortés. Más tarde, la real audiencia y el primer virrey Antonio de Mendoza la tomaron como casa de gobierno. Cortés, al verse impedido de utilizar su residencia utilizada por el gobierno novohispano, inició la construcción de un nuevo palacio para su uso personal en los terrenos que antes había ocupado las Casas Nuevas en Moctezuma, pues a fuerzas quería vivir sobre un lugar que hubiera sido habitado por el antiguo Tlatoani Mexica. Esta residencia conformó parte de su marquesado del Valle de Oaxaca, título que le confirió la corona española. El propio Cortés se encargó de hacer la traza del edificio en el predio que ocupan las Casas Nuevas en Moctezuma, y una parte donde estuvo el Templo de Tezcatripoca. Número 3. El Palacio de Cortés pasa a manos del Virreinato. En los años inmediatos a la conquista, la Plaza Mayor de la Ciudad de México mostraba en su lado oriental, la nueva gran propiedad de Hernán Cortés. Hacia el sur, las construcciones que albergaban las Casas del Cabildo, la Cárcel del Ayuntamiento y la Carnicería. Hacia el poniente, se levantaban las Casas Viejas de Cortés, rentadas a la Real Audiencia y al Virrey. En el lado norte, se encontraba un modesto nuevo templo religioso, y las ruinas del Templo Mayor Mexica, que con el tiempo dejarían su lugar a la Catedral. La construcción del Palacio culminó en el 550, entre encendidas disputas legales del conquistador y sus herederos, con las autoridades enviadas por el Rey de España. Al crecer la burocracia del gobierno virreinal, se hizo necesario contar con una sede propia para albergar las instituciones de la Nueva España, y con el fin de dejar de pagarle renta a Cortés y a sus herederos. Tras 41 años de litigio sobre rentas y prerrogativas de los Cortés, es así como el 19 de enero de 1562, el segundo virrey, Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, y Martín Cortés, hijo del conquistador, acuerdan la venta del palacio ubicado al costado oriente de la Plaza Mayor de la ciudad, en 264 mil reales, algo así que equivaldrían a unos 33 mil pesos de aquella época, por lo que devuelven a la familia de Cortés el palacio frente a la Catedral. El edificio fue adaptado en 1563 para albergar al gobierno, siendo el segundo virrey, Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, el primero en residir en él, dentro del piso superior del palacio. Número 4. La época del Palacio de los Virreyes. Con el paso de los años se construyeron nuevos edificios en el costado suroriental, construcciones que no alteraron el extenso jardín y las huertas que tenía. A finales del siglo, el entonces llamado Palacio de los Virreyes, concebido para la defensa, tenía el aspecto de una fortaleza con dos torres en las esquinas protegidas por artillería, con pocas ventanas y con troneras para fusilería. El palacio virreinal consolidó su imagen como símbolo del poder político. Puertas adentro, el virrey y su corte vivían al modo aristocrático de las casas reales europeas, con sus distintas reuniones y festividades. La élite novo hispana exhibía su abundancia y preeminencia social. De la época del virreinato, quizá el episodio más famoso del palacio fue el incendio que sufrió en junio de 1692 a causa de la hambruna que se vivía en la Nueva España y que propició el motín de unos 8000 indígenas en la Ciudad de México, los cuales se reunieron en la Plaza Mayor para exigir comida. La manifestación se salió de control y las personas se apoderaron del Palacio Virreinal y Ayuntamiento, donde quemaron los edificios y saquearon las oficinas, casas particulares y comercios de toda la Ciudad de México. El palacio quedó en ruina varios años, pero en 1711, bajo las órdenes del virrey Pedro Cebrián, se reinició la construcción, manteniendo la composición básica original de dos patios y dos pisos, pero con acabados más modernos tipo barroco y almenado, dejando de lado mucho su aspecto de fortaleza. Número 5 El palacio en el México independiente El 15 de septiembre de 1808 fue escenario del primer golpe de estado que se recuerde en territorio novihispano, cuando elementos militares tomaron el palacio y aprendieron al virrey José de Iturrigaray, quien apoyaba abiertamente los intentos autonomistas del ayuntamiento de su capital. Sin embargo, también fue escenario de la independencia de México, pues el 27 de septiembre de 1821, después de un desfile por parte del ejército trigarante, Juan de Odonojú entrega el gobierno virreinal a Agustín de Iturbide. Al día siguiente, se instaló en el salón de recepciones del antes Palacio Virreinal, la junta provisional gubernativa que emitió el acta de independencia del Imperio Mexicano. En esta época vale la pena mencionar que Agustín de Iturbide no quiso habitar dicho palacio y en cambio se movió al Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, que actualmente ocupa el Museo Palacio Cultural Banamex y que también es conocido como el Palacio de Iturbide. Desde la caída de Iturbide en 1823, el Congreso decretó que todos los lugares que en su nombre llevaran los términos de imperial serían sustituidos por el de nacional, y por ello, el palacio adoptó desde entonces el nombre de Palacio Nacional. Y se remodeló para dar cabida a los tres poderes federales que se formaron en la nueva república, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Número 6. La agitada vida del Palacio Nacional tras la independencia de México. Los posteriores golpes de estado y revueltas afectaron en menor o mayor medida al Palacio Nacional. Las obras de construcción y adecuación fueron continuas durante el siglo XIX, y por causa de los movimientos políticos y simples accidentes, se fueron perdiendo obras artísticas de la época colonial. Quizá los eventos más relevantes de esta época son la revuelta de Gómez Farías en 1840, donde le dieron un cañonazo que derribó parte de la fachada de una de las torres del inmueble. En otro capítulo triste de nuestra historia, durante la invasión de Estados Unidos después de la toma del Castillo de Chapultepec, el ejército estadounidense entró a la plaza principal de la Ciudad de México, e hizo su bandera en el Palacio Nacional en señal de victoria. Aunque por instrucciones del general Winfield Scott, se respetaron las instalaciones. De esta manera, el 16 de septiembre de 1847, día en que se celebraría la independencia de México, los estadounidenses concretaban la ocupación del país. La desocupación del Palacio Nacional se realizó hasta el 28 de junio del mismo año. Al día siguiente, se hizo de nuevo la bandera nacional mexicana en una ceremonia, aunque para estas fechas ya habíamos perdido más de la mitad de nuestro territorio. Durante el segundo imperio mexicano de Maximiliano de Habsburgo, aunque no lo usó como residencia, ya que en 1863 el emperador cambió su residencia al Castillo de Chapultepec, dejando al palacio como un edificio puramente administrativo y de protocolo. No obstante lo anterior, ordenó diversas obras en su interior para que adquiriera un toque majestuoso, y dejar atrás el estilo sobrio que lo caracterizaba, convirtiéndolo en un lugar ideal para bailes y recepciones oficiales, y sede de lujosas oficinas públicas. Número 7. La última morada de Benito Juárez. Benito Juárez fue quien enalteció el Palacio Nacional como residencia oficial de los presidentes de México, y de hecho, aún se conserva un recinto en su honor. El espacio fue inaugurado en 1957 por órdenes del presidente Adolfo Ruiz Cortines, y exhibe una colección de objetos que pertenecieron al Benemérito de las Américas y su familia. Juárez llegó a habilitar el Palacio Nacional tiempo después del derrocamiento de Maximiliano, y el fin de su imperio. Fue reelecto para presidente el 12 de octubre de 1967, y perdió la vida cinco años después en la zona norte del edificio, misma que había sido habilitada como residencia presidencial, y que fue ocupada por Sebastián León de Tejada, Porfirio Díaz y Manuel González. Con la segunda llegada de Díaz a la presidencia, y la cual se extendería hasta la Revolución Mexicana, la casa presidencial se mudó al Castillo de Chapultepec, y finalmente a Los Pinos, a partir de 1934 en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Para las fiestas del Centenario de la Independencia, Díaz ordenó en 1901 la rehabilitación casi total del Palacio, salvo por el salón de recepciones, pero el estado actual del resto de las áreas protocolarias del Palacio Nacional son de esta época. Número 8. Las últimas grandes remodelaciones. Otros eventos que han obligado a hacer remodelaciones, son las obras de la Línea 2 del Metro entre 1971 y 1976, el sismo de 1985, así como el ataque a la Puerta Mariana en el año 1984, o el incendio a su puerta principal en una protesta por el caso Ayotzinapa en el año 2014. Pero más allá de la conservación del patrimonio histórico de México, el Palacio Nacional tiene otros secretos bien guardados. Un jardín botánico cuyo origen se remonta a los tiempos de Moctezuma, el cual tenía amplios espacios destinados a la crianza de animales y la conservación de plantas. Los españoles decidieron mantener dichos espacios e incluso pusieron en marcha la primera cátedra dedicada a la botánica en América Latina por parte de la Universidad Pontífica. Con altibajos a causa de los cambios en la vida nacional, el jardín ha logrado mantenerse hasta nuestros días. Y una de las últimas acciones para mantener con vida a este espacio se dio en el año 2000, cuando el presidente Ernesto Zedillo ordenó su recuperación. Número 9. El regreso del Palacio Nacional como residencia del presidente. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, se buscó regresar al Palacio Nacional su protagonismo como centro de poder político, una posición que tenía desde tiempos prehispánicos. López Obrador renunció a vivir en la residencia oficial de Los Pinos para despachar como presidente desde este recinto, como en su momento lo hizo Benito Juárez. Para ello, abrió el departamento secreto de 300 metros cuadrados que está alejado de la parte histórica y del que casi nadie sabía su existencia. En los planos dados a conocer recientemente, se puede observar que el espacio secreto se conforma por dos habitaciones y un estudio, así como una cocina más una sala comedor. Y por supuesto, el acceso al público hacia este espacio está prohibido. Muchas gracias Lopal Predis y Lopal Sisters por ver nuestro video. Y como siempre, la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios de qué otro monumento histórico de México te gustaría que habláramos en un próximo video. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. También queremos agradecer sus comentarios llenos de buena vibra que nos escriben y que nos motivan a seguir con este proyecto. En esta ocasión queremos agradecer a Betty Garza, Paula Hernández, René Chávez, Ezequiel Aguilar y Arturo Vlogs. Así que no olvides dejar tus saludos en la caja de comentarios, pues podrías estar apareciendo en nuestro siguiente video. Te invito a que me sigas en mis redes sociales como Twitter, pero sobre todo en Instagram. Te dejaré los links en la descripción. Así como tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos hasta la próxima. Poderoso hechicero mexica que causaba miedo a los españoles. Bienvenidos a Peplodice y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te contaremos la historia del Nostradamus Mexica, el cual con sus poderes causaba miedo tanto a españoles como a indígenas. Sus habilidades eran tan increíbles que el propio Moctezuma le tuvo miedo y lo mandó a encerrar. No se trataba de un soldado o de un alto gobernante, pero no necesitó serlo para convertirse en un dolor de cabeza para los españoles. ¿Sabías que incluso adivinó la llegada de los españoles? Interesante ese otro video que está ahí. Y muy interesante todas las diferentes transiciones que tuvo el Palacio Nacional. Según lo que entiendo, hoy en día es utilizado simplemente como sea administrativa, es decir, el presidente no vive ahí. Pero las últimas imágenes que mostraron al final, obviamente se puede ver el lujo y el tremendo tamaño de este lugar. Por Dios, o sea, eso me hace pensar qué hubiera pasado si yo hubiera nacido en esa época y fuera por allá una reina así viviendo y contemplando. Pero no, le toca a uno nacer en otra época y en otras circunstancias. No mentiras. Pero bueno, no pasa nada. Pero muy chévere. O sea, de verdad, todos estos diferentes transformaciones, incluso a nivel de arquitectura que le hicieron, chévere. De verdad que uno se queda una vez más como sin palabras de la gran riqueza cultural y pues obviamente a nivel material y económico porque eso representa obviamente una riqueza económica también que tenía pues México cuando eran sus inicios, su fundamento, ¿no? la cultura texochitlán. Es que no recuerdo muy bien el nombre. Ustedes saben que los nombres a veces son un poco difíciles, sobre todo muy originales, entonces a veces no los puedo memorizar. Y si nada más yo, desde observar el video, me doy cuenta de la gran riqueza y del gran tamaño de este lugar, ustedes se imaginan la reacción de cuando los españoles llegaron a ver este tremendo lugar, esta tremenda cultura llena pues de tanta riqueza, me imagino que su mente empezó a de una vez a maquinar bueno, ¿cómo nos podemos apoderar apoderar de todo esto? Y bueno, ya sabemos la historia de lo que sucedió después, ¿no? Entonces, pues nada, tremendo lugar. La verdad es que no conocía obviamente la historia de todo lo que había detrás del Palacio Nacional, así que yo me imagino que hoy en día es un lugar también de una u otra forma pues digamos como un museo histórico, ¿no? Me imagino que habrá ciertos lugares a los que uno puede visitar porque ahí mencionaba que tenía un jardín botánico, así que ustedes sáquenme de la duda y cuéntenme si yo podría por ejemplo en el futuro ir a ver, ir a conocer este tipo de cosas. Invítenme, llévenme. Amigos, muy chévere, muy interesante este video, de verdad, gracias por la recomendación y vamos a continuar con los saluditos. En esta oportunidad quiero saludar a Quique Cruz. Quique es Enrique, ¿verdad? Si no estoy mal. Dice un saludo desde Guadalajara, Jalisco. No, pero es que los seguidores de Guadalajara ya van ganando. ¿Sí ven cuántas personas de allá? Así que los demás pónganse pilas, pónganse pilas. Y también, por otro lado, tengo a Arturo Rivera. Acá está tu saludito, Arturo. Dice, así de loquita como eres, me encantas. Eso me hace acordar de un video donde dicen, oh sí, al comienzo es, oh sí, te quiero loca y ya después cuando está toda loca y tóxica, ¿por qué eres tan loca? Tú me dijiste que te gustaba loca, ¿no? Tal cual. Y es que sí, de vez en cuando me falla un tornillo. Pero hay que tomárselo y así, y alegres, relajados. Así que muchas gracias por tu saludito, Arturo. Y ustedes, si quieren un saludito, déjenme saber acá en los comentarios y por supuesto que los tendré en cuenta si para eso estamos. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes. De verdad que lo aprecio un montón. Así que recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Oigan, oigan. Recuerden darse en una pasadita por mi otro canal, Alexa López Ol. Vayan por allá, vean los videos, denme like, comentenme y ustedes saben cuál fue la razón por la cual yo creé un segundo canal y es que este tipo de canales de reacciones en cualquier momento los pueden bloquear. Entonces, de verdad que sería muy chévere si ustedes van y se suscriben a este canal donde tengo mi contenido propio por si algún día llega a suceder algo con este canal pues ya tengamos digamos que un plan B de cómo seguirnos contactando, de cómo seguir estando aquí conectados ustedes y yo además de que tengo muchos planes de hacer muchas cosas chéveres y me parecería muy, muy, muy chévere que ustedes vayan y me apoyen de igual forma como lo están haciendo por medio de este canal. Así que eso ha sido todo por esta oportunidad. Nos vemos en un próximo video. Chaito.